Hola, me llamo Katy, tengo 12 años y les voy a decir lo que me llega. A mí me llega que mis papás no confíen en mí porque ni me dejan ir a la tienda, porque ya piensan que me estoy yendo por otro lado, que me estoy yendo a San Borja, cuando vivo en San Luis. Y también cuando salgo tienen que estar llamándome cada rato y que cuando llego me dicen no has ido con Nicola, ¿cierto? No has ido con tu amiga, ¿no es cierto? Porque desconfío mucho de mí y sí lo he hecho, he ido con mis amigas, pero ella siempre me dice, ah, te has escapado con esto, te has escapado con aquello. O sea, no, eso es mentira y deberían confiar más en mí. Que mis papás desconfíen en mí, eso a mí me llega.